ECO Mundial te presenta a otro de los rivales de Argentina en la fase de grupos, Islandia. Debut absoluto en la Copa del Mundo para el equipo de la Tierra de Hielo. Y lo hará con boicot político, ya que siguiendo los pasos del Reino Unido, no enviará representantes gubernamentales al Mundial por la crisis diplomática entre los británicos y los rusos. Una generación bien alimentada por los cambios de hábito que conocimos a través de la serie islandesa Lazy Town, con su personaje Sportacus, manzanas en vez de golosinas, agua en lugar de gaseosas. Son el primer país clasificado a un Mundial con menos de un millón de habitantes. Terminó primero en el grupo clasificatorio, relegando a Croacia al repechaje y dejando afuera a Ucrania y a Turquía. Heimir Halgrimson es el técnico del equipo, un dentista de 50 años que acompañaba al sueco Lagerbach hasta que este le dejó su lugar. La figura es Sigurdsson, delantero del Everton de Inglaterra, que estuvo ausente por lesión en los últimos amistosos con derrota frente a México y Perú, pero que estará el sábado 16 de junio cuando Islandia debute contra la selección argentina. Luego vendrán los choques con Nigeria el jueves 21 y con Croacia el martes 26. ECO Mundial te presentó a Islandia, rival de Argentina en el grupo D de la Copa del Mundo.